Entérate, es un derecho de la ciudadanía estar bien informada. Fiscalía General del Estado. ¿Qué delitos se atienden en la unidad de flagrancia? Atendemos todos los tipos penales, ¿sí? Desde los delitos sancionados con prisión hasta los delitos sancionados con reclusión. Los más frecuentes, sí, son robo, delito también de drogas, violencia intrafamiliar. También atendemos los delitos de violencia de propiedad privada, violación de propiedad privada. Esos son los delitos más recurrentes que nosotros atendemos acá en turno de flagrancia.